Villa Rivero, cuna de artistas y de tradiciones culturales. Este 29 de octubre se viene la décima segunda feria del tejido artesanal y la comida típica. Se servirán ambrosía, cuajada, mute con quesillo, escabeche de arveja, jaurilagua, yuspichi de trigo, piri de trigo, pisara de quinoa, lambreado de cul, putachanga, chicharrón, chuleta, pectu de chumo, pescado a la parrilla y el plato tradicional, el arveja uchu. Además de la demostración de paracaidismo, amenizado por el grupo Luz de Luna y otros grupos invitados. ¡Luz de Luna! No faltes, este domingo 29 de octubre desde las 9 de la mañana, en la plaza principal de Villa Rivero, décima segunda feria del tejido artesanal y la comida típica. Es una invitación del gobierno autónomo municipal y la subcentral de Villa Rivero. Villa Rivero es mi cuerpo, pieza sin comparación, comparte sus tradiciones. Villa Rivero es mi cuerpo, pieza sin comparación, comparte sus tradiciones.